Poco más de mil personas se dieron cita el pasado sábado 14 de octubre en el planetario Dr. José Hernández Moreno en Cadereyta para observar de forma segura el eclipse anular de sol que se logró ver en el estado en un 69%. Cientos de familias, estudiantes, profesores de diferentes instituciones llegaron desde temprana hora al Parque Cirino Anaya, donde se localiza el planetario, con la intención de observar este fenómeno astronómico, evento para el cual se prepararon algunos eventos de música, muestra artesanal, cata de vinos y barbacoa, así como también se proyectó el documental Eclipse, un juego de luz y sombra, además de que todos los servicios del planetario fueron gratuitos por ese día. El Observatorio del Planetario José Hernández Moreno es catalogado el centro de divulgación científica más grande del estado, por lo que este fenómeno natural fue captado y proyectado en una pantalla gigante. También se contó con la participación del Museo Itinerante Shani del CONCITEC, además de la presencia de astrónomos aficionados que instalaron sus telescopios con filtros para observar el fenómeno sin ningún riesgo. Recordemos que los eclipses solares son fenómenos que no se deben de observar a simple vista, sino con equipo o visores certificados, por lo que se vendieron visores para la observación de este fenómeno a un presión muy accesible. Previo a la hora de la observación se explicó a los asistentes que este eclipse anular de sol se observaría de manera parcial en Querétaro y se le llama anular debido a que al no cubrir por completo el sol se deja ver un anillo alrededor de la luna llamado anillo de fuego, situación que se logró observar en su totalidad en Yucatán. Los eclipses solares son fenómenos que se suscitan cuando se alinea el sol, la luna y la y nuestro satélite proyecta su sombra sobre la región de la superficie terrestre. Este fenómeno ocurrió a las 9.33 y el máximo de la parcialidad se apreció a las 11.5 para concluir a las 12.45 horas. Será el próximo 8 de abril del 2024 cuando se podrá observar otro eclipse en la zona norte del país, el cual será total. Después de estos dos eventos no se volverá a tener otra oportunidad de visualizar un eclipse solar sino hasta el año 2052. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.